El candidato a intendente de Bellavista, Leo Vildoza, presentó el sistema de cámaras de seguridad para el microcentro de Bellavista. En la segunda etapa se prevé poner cámaras en los barrios. Muchas gracias por venir, la verdad. Hoy nos hemos reunido con los vecinos. El sistema de cámaras de seguridad, primero, es un hecho de gestión, de mucho trabajo, pero más que nada una necesidad y un grito de auxilio de los vecinos. Bueno, yo entiendo que hay tiempos burocráticos, que hay tiempos administrativos y demás, pero bueno, frente a la necesidad de los vecinos, que es lo que nos compete a nosotros como representantes de ellos, hemos salido, digamos, casi en búsqueda de auxilio con esto. Y hemos contado con la muy buena disponibilidad de una empresa privada que nos cedió las cámaras, ¿sí? Para que, en alguna manera, cuando terminemos de instalar las cámaras, todo esto va a ser una herramienta de la policía de acá de Bellavista, o sea, va a ir a la comisaría. ¿Un centro de monitoreo donde se lo ubica? Claro, la idea es darle todas las herramientas, es decir, el DVR, que es un equipo que graba las 24 horas, un primer anillo que son 7 cámaras, y un monitor para que ellos puedan chequear qué es lo que está pasando en la zona más conflictiva que tiene Bellavista. Únicamente las 7 cámaras, ¿dónde la van a ubicar? Avenida Manuel García Fernández, para los que conocen Bellavista, que es un corredor céntrico, escolar, administrativo, comercial. Fernando Pedro Riera, que es la avenida central, si se quiere. Y las dos rotondas, rotonda norte y rotonda sur. Esa es la primera etapa, que va a estar terminada en no más allá de 21 días. Y luego continúa por las entradas y salidas de los barrios, y por último un tercer anillo, que es la entrada, todas las entradas y salidas de Bellavista. Así que, bueno, yo quiero aclarar algo con esto. Esto no es un hecho político, si usted me permite el título. Esto es una necesidad. Esto no es, digamos, una cuestión de ventaja política, nada, es una necesidad. Acá, Bellavista, yo lo tengo que decir sin pelos en la lengua, es zona liberada. Zona liberada. Acá roban una moto, una bicicleta, el bolsito a la abuela, el sueldo, el que sale del banco y demás, y nadie sabe nada, nadie ha escuchado nada. A veces, digamos, la policía tiene una muy buena actitud, ciudadana, humana, pero no tiene la herramienta. Acá estamos siendo solidarios, brindando una herramienta a la policía, en beneficio de todos los vecinos. ¿Va a extender el sistema de cámaras? Sí, exactamente. ¿En la segunda etapa cuántas cámaras llegan y cómo se va a complementar? Está planificado que haya 40 cámaras. Si lo tomamos en porcentaje, en relación, sería la ciudad con más cámaras de toda la provincia de Tucumán. ¡Suscríbete al canal!